Anoche, mientras guardaba los utensilios que utiliza para la elaboración de café en una choza ubicada en la carretera que conduce de San Manuel, el progreso fue privado de libertad el reconocido emprendedor Javier Sullivan, quien junto a su vehículo se encuentran desaparecidos. Duele mucho porque nosotros, él y mi persona, pues tomamos la decisión, verdad, que con recursos propios y recursos inclusive que nos encontramos a orillas de autopista, volvimos a construir lo que es la hora del café, y duele porque para mí él era un ejemplo para muchas personas, un ejemplo de superación, pues, de una persona de que a pesar de todas las circunstancias en la vida, a él no le importaba eso, él simplemente salir adelante, luchar y ser alguien en la vida, pues, lo que toda su vida me ha transmitido. Desde que su hijo Cristian García publicó en las redes sociales la noticia, la policía procedió a realizar la búsqueda en las cañeras de la zona, sin embargo, hasta esta hora no hay indicios de su paradero.